Hola, hola chicas, chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda su amiga Rosa Sandoval, aquí andamos comenzando ya este bello día, jueves, ya es jueves, bien rápido, se fue esta semana, chicas, muy muy rápido, se me está yendo el tiempo, cuando menos nos damos cuenta, ya nos damos cuenta, ya vamos a poder poner nuestro arbolito de navidad, que es lo que ya quiero yo, miren cómo me quedó mi cabello, ven que les mostré que me puse, me lo traje ahorita porque se lo voy a poner a una de mis hijas, este me puse la mitad y anoche que se bañó una de las gemelas le puse también y ahorita se acabó de bañar otra de las gemelas porque ya anoche ya era bien tarde, ya nos queríamos ir a dormir y ella se bañó hoy en la mañana y ahorita le voy a poner ese que resta, la verdad es que me gustó y queda bien suavecito, tiene un olor muy muy rico y queda muy manejable, me gustó bastante eso, así que se los recomiendo, no estoy 100% segura, pero la muchacha que me los mandó, me parece que me dijo que yo podía escoger tres personas para que les mandaran también muestras, voy a preguntarle bien y de ser así, si alguien de ustedes está interesada, pues me dejan los comentarios y yo le paso los datos a la chica para que les manden muestras, como sea, ustedes pueden probar y ya si después quieren comprarlos, pues eso ya es opcional, pero pues las muestras las pueden probar para que vean cómo les va, ya tengo que retocarme el cabello porque miren ya se me ven las raíces, ya me creció mi cabello, no me gusta pintármelo cada tres, cuatro semanas, no me gusta dejarlo un poquito más para no maltratarlo tanto, pero sí, ya es tiempo, me toca, me toca pintarme esas raíces y me gustó cómo quedó y cuando, como siempre me gusta hacerme trenza cuando me duermo y anoche que me fui a acostar ya mi cabello estaba seco y me hice una trenza y miren me gusta cómo queda el cabello así, así que vamos a comenzar el día, ya está el cafecito, ya mis hijas están desayunando, alistándose para irnos y pues quiero mostrarles también algo, miren, vénganse, vámonos para acá, ay, 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 me dolen las piernas, ay, sí amanecía dolorida de las piernas, chicas, pero es que ayer nos tocó en el entrenamiento, nos tocó jugar, solo fuimos a entrenar, ¿qué fueron? 7 y nos tocó jugar, que 4 jugaran de un equipo y 3 de nosotros, entonces éramos 3 contra 4 y pues me tocó correr más, moverme más y, ay, le digo a mi esposo, anoche sí caí bien, bien cansada y ahorita en la mañana así como que las piernas siento que hubiera hecho, uf, un montón de ejercicio toda la semana, jajaja, miren lo que me llegó, me llegaron formas esculturales y estas son para mí, ya las abrí, ay, por aquí se cayó, son formas, miren, son extra largas, llega hasta el número, uf, pasa la XXXL, jajaja, miren, a ver si se puede apreciar ahí, son formas extra largas y me gustaron bastante, de verdad que estuve viendo el review y todo y estas tenían muy, muy buenas reseñas, se parecen mucho por ahí a las de Nile Factory, por eso también fue que me encantaron, miren, viene así el rollito de 100 piezas y pues ya me llegaron, también otra belleza que me llegó el día de ayer fueron estas, las, los barrilitos de grano fino para limar la uña natural, ahí pueden ver que son 240, 100 piezas del 240, el número 240 es grano fino y ahora los quise encargar así en esta presentación que se ve mucho más hermosa que la anterior, que la anterior era esta y pues eso es lo que me llegó el día de ayer y quería compartírselos, así que ahorita vamos a tener en la venta ya esta y las formas que por allá las pueden ver, ahí, ahí pueden ver que tengo las formas, así que tenemos eso, miren, me quedó el día de ayer, bueno, ya no pude terminar el día de ayer en los muestrarios de esos acrílicos para subirle las fotos, estoy al pendiente con eso, pero pues bueno, es que tengo mucho, tengo muchas cosas que hacer chicas, pero también estas cositas me encantaron, quiero hacerme unas uñas con estas, las pestañas, miren, quiero hacerme unas uñas con estas pestañas, pero pues vamos a ver, vamos a ver que sale el día de hoy, también me están mandando mensaje de que quieren una cita para el día de hoy, ay, miren, ya me iba a ir con la forma puesta, de tan buen pegamento que tiene que, ya me iba a ir así, quieren una cita para el día de hoy y ya les dije a qué horas ahorita que vaya a dejar a mis hijas a la escuela, voy a pasar de regreso, voy a pasar a una plaza que me queda aquí cerca que donde está Best Buy, en esta plaza, perdón, me quedé de ver con otra chica para entregarle un pedido que me hizo, como vivimos cerca, bueno, vives cerca, le digo, pues si quieres yo te lo podré entregar, entonces nos quedamos de ver en esa plaza de Best Buy que nos queda a mitad de camino a tanto allá como a mí, y ahí le voy a entregar su pedido, y ya de ahí pues me vengo para la casa a listar todo para recibir a mi clienta, a ver a qué horas, ahorita voy a leer el mensaje, a ver a qué horas me dice, pero vamos a tomar el cafecito, les deseo un feliz y bendecido jueves, que tengan un bello día, también estaba leyendo los comentarios porque anoche sí les subí el video del partido, y sí se me, fíjense que se me fue por completo decirles que el partido sí lo ganamos, ese partido se ganó 3-0, mi esposo pues no pudo grabar los otros goles, solo pudo grabar uno, pero sí se ganó ese partido, y a pesar de la lluvia pues tuvimos que terminar el partido, todas mojadas ahí con la lluvia, pero pues cuando estás jugando tú ni siquiera sientes, ni sientes la lluvia ni por aquí te pasa, tú a lo que estás jugando y de verdad que es algo muy muy padre, uno se emociona, uno se divierte, cuando te encanta lo disfrutas, y a mí me encanta también y pues lo disfruté bastante la verdad. Y sí, pero sí ganamos chicas, este partido se ganó 3-0, y vamos a ver el domingo con quién nos toca, y vamos a ver también a qué hora nos toca el partido del domingo, porque pues en esa liga dicen que hay unos equipos de jugadoras súper súper buenos, que son jugadoras que han estado jugando fútbol desde college, imagínense desde, no desde college, sino desde middle school hasta college ahorita, entonces cuando son así, olvídense, súper jugadoras buenísimas, pero pues no importa, es para distraernos, es para ejercitarnos, para hacer lo que nos encanta, para disfrutarlo, hay que disfrutarlo, y eso estuvimos platicando ayer en el entrenamiento, que debemos de disfrutarlo, de gozarlo, porque no estamos en un, en un este, no es un trabajo, sino es un deporte que se debe de disfrutar, y pasármela bien más que nada, ¿no? Pero pues estoy contenta de haber regresado a las canchas de fútbol, estoy feliz, y mi esposo pues siempre, él también le encanta el fútbol, y él me apoya, él feliz de la vida también, de verme jugar, porque pues a él nunca le tocó verme jugar, porque como les digo, yo jugaba antes, entonces en esta época, es nueva para mi esposa, y pues aquí también la estamos viviendo con mis hijas. Voy a prepararme mi cafecito, y las veo en un ratito. Vamos a prepararnos el cafecito, y ya saben que no puede faltar. Estas tazas chicas, yo las compré en la tienda de Dollar Tree, ya no tienen el precio, pero esta ya las compré por un dólar en tienda del Dollar Tree, y están bien bonitas, me encanta. Tengo nada más, creo que dos, déjenme mostrarles la otra. Mira, miren, está bien bonita también. Así que vamos a irnos el café, porque queremos despertar. Ya me tomé mi té, en la mañana que alisté a Renata, a mi Renatita, me tomé mi té. Por eso ahorita sí ya me voy con el cafecito, porque ya el té ya me lo tomé. Miren qué hermoso amaneció el día. Los pajaritos andan cantando. Ya nos vamos a la escuela. ¿Sí alcanzan a escuchar los pajaritos? Se andan por ahí en los arbolitos. A ver, os escucho que andan varios. Andan contentos. Vine a dejar unas cosas aquí, en la plaza de Best Buy, que les mencioné. Y fíjense que aquí en la tienda de Best Buy, están solicitando. Aquí en la tienda de Old Navy, también tienen que estar solicitando. Quiero, no, no, no. Las 10, no, no me da tiempo de pasar aquí. Quería pasar a esta tienda de Five Belongs, pero no me da tiempo, porque tengo una cita y tengo unas órdenes que ir a hacer, así que no me da tiempo de pasar. Miren, también aquí en Marshall, están solicitando. Aquí tienen en construcción. Está cerrado. Vamos a dar la vuelta. No sé qué tienda vayan a hacer ahí. Antes estaba la tienda de Toy Arras. Antes estaba en ese local, de juguetería a la juguetería, pero la cerraron. Le quedaron todo y cerraron. Y no sé qué vayan a poner. A ver, vamos a ver después qué tienda nos van a poner ahí. Esta plaza es muy tranquila. Me gusta porque es muy, muy tranquila. Por eso la estoy grabando, ¿eh? Porque no hay tráfico. Está todo tranquilo aquí. Ya empezando el semáforo, sí entro en la carretera y ahí sí ya tengo que concentrarme en la manejada. Pero bueno, las veo en un ratito en la casa. Vámonos a ponernos a manejar bien, porque ya voy a entrar aquí a la avenida principal. Las veo allá. Tengo que comer algo porque tengo dos citas. Tengo una cita a la una y otra cita a las tres. Entonces tengo que comer algo ahorita porque tengo que agarrar unas órdenes. Las voy a poner aquí. Aquí las voy a poner. Pero no se me antoja ni sándwich, ni huevo, ni nada de eso. Así que lo que me voy a comer es un cereal. Se me antojó un cereal de los Honey Bunches. De esos que tienen almendra. Y ese cereal es el que me voy a comer ahorita un platito de cereal. Me gusta mucho este cereal para en la mañana. Y el cereal del gallo, los Cornflex, para en la noche. Ese me gusta. Pero estos ahorita en la mañana. Que tienen almendra, tienen de esta avena. Así que eso lo que voy a desayunar me ahorita. En lo que contesto sus mensajes, lo voy a sentar a desayunar y responderle los mensajes que tengo. Tengo pendientes aquí en WhatsApp. Así que vamos a desayunarnos este cerealito. Y provecho pues para los que estén desayunando o almorzando o cenando, dependiendo a qué las vean en el video. Así que pues buen provecho y las veo en un ratito. Ya terminé de trabajar ahorita una clienta. Nada más estoy esperando a la otra. Bueno, ya tiene rato que terminé de atender a mi primera cita. Bueno, la segunda cita. Oh, ¿quién te entiende, verdad? La segunda cita. Lo que pasa es que la primera nada más era que se venía a reparar una uña que se la atrancó con el carro y se la despegó. Entonces le reparé esa uña y pues salgo rapidito. Pero la segunda clienta pues sí fue una clienta de sed completo. sed completo y ahorita estoy esperando a mi tercera clienta de las 3 de la tarde. Pero son las 3 en punto. Pero ya, yo sé, ya las conozco son clientas que a veces se tardan 5 minutos o hay veces que siempre están bien puntuales. Pero no hay problema. Y ahorita lo que estoy haciendo es esto, miren. Voy a empezar a ponerle el brillo a todos estos en lo que llega mi clienta. Estoy un ojo aquí y un ojo por allá por la ventana. A ver a qué les llega mi clienta. Para poderle subir las fotos de esto. Para que así ya tengan bien con su brillo. Porque ya con el brillito pues se mira también más chulo. Así que en estas ando. En estas andamos. Y miren, terminé haciéndome un café frío también. Ya casi me lo voy a acabar. Después de que no me gustaba el café frío. Ahora me he estado haciendo adicta al café frío. ¿Ven cómo cambia? Se ve diferente. En lo que llega mi clienta. Estos covers me encantan. Ya le estoy echando ojo. Si quiero ponerme este o el primero que metí. O este. Quiero ver cuál de estos covers me pongo. Porque ahorita les voy a mostrar qué quiero ponerme. Ahorita, ahorita les voy a mostrar. Quiero... Ay, aquí se le pegó un cabellito. Y no sé ni de... De pelusa. Ok. Este se mira muy, muy natural. El 19. Ok. Quiero un cover. Porque quiero hacerme unas... Un... Ay, Dios mío. Unas uñas con... Estos stickers. Stickers de mariposas. Ay, ven que ando toda, toda, toda tareada, toda loca. Stickers de pestañas. Quiero unas uñas. Pero estos stickers de pestañas los quiero con un cover y con un glitter. Así que eso es lo que estoy pensando, chicas. A ver qué me invento. Pero eso es lo que tengo en mente. Eso, Melito. Vamos a ponerla aquí para que se empiece a curar. Ay. Ahí está. Ay, ¿ya los sí se pusieron? Sí. Vamos a ver. ¿A qué hora llega mi clienta? O me mandaría mensaje y yo ni cuenta me he dado. No, yo creo que debe estar recogiendo a sus hijos de la escuela y los va a dejar a su casa y ya viene. Déjenme ver. A lo mejor ya me mandó mensaje. Y yo ni en cuenta. No. Ya estoy llenando de gel. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ensayar. No, 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 no.